Mi hermano mayor, que para entonces tenía 26 años, cuando yo tenía 13, era aficionado a todo lo paranormal, fantasmas, ovnis, casas embrujadas, etc. En una ocasión, andando por el centro histórico, se encontró un lote de libros antiguos acerca de brujas y fantasmas, entes, sucesos. Todo venía en una caja y a un precio de oferta y de liquidación. Emocionado por la ganga, no lo pensó dos veces, lo compra y llega a casa. Al llegar, abre aquello y le muestra a Caroline el tesoro que acaba de comprar. Ah, por supuesto, Caroline amaba también todos estos libros y misterios. En su casa había un pequeño estudio, era una casa muy sencilla, era un espacio más bien, en donde tenían los libros y tenían las cosas de la escuela. El hermano de Caroline le advierte que lo que tome lo puede leer, lo puede revisar, pero siempre dentro de ese espacio, no puede sacarlo ni llevarlo a ningún lugar. Así, Caroline fue revisando cada uno de aquellos libros, leyéndolos. Había algunos muy viejos, otros no tanto, en total eran doce. Uno de ellos le llamó la atención. Era un libro que tenía una tirada muy baja en 1960, habían sido muy pocos ejemplares. Y contenía invocaciones, sanaciones, a través de espíritus, algo así. Comenzó a leerlo, pero no entiende mucho, porque parece que está en latín. Sin embargo, lo lee completo. Su hermano, cuando escucha aquello, lo ve y le dice, hombre, esto parece latín. Cantaban cantos en latín en la secundaria, en la estudiantina, y al parecer era algo así. Pasaron unos días y vuelve a tomar aquel libro y lo vuelve a leer, uno de los escritos en latín que tenía. Cuando está haciendo eso, repentinamente se suelta un poderoso aire, un viento muy fuerte, justo encima de la casa y sobre las casas aledañas. Esta casa era una casa sencilla, pequeña, tenía un techo de láminas de asbesto. Así es que cuando se oye aquel viento tan fuerte, pareciera que se va a llevar al techo. Y sus hermanos y ellas salen todos a ver, en ese momento tendría unos 13, 14 años, salen a ver qué ocurre. Y los vecinos les dicen que habían visto una especie de pequeño tornado, que había llegado y como había llegado se había ido. Siguen adelante, por días no pasa nada. Después, Caroline empieza a tener un extraño insomnio. Se despierta durante la noche. Uno de esos días que está despierta, comienza a escuchar un sonido como una especie de rañazo contra la pared, junto a la cama, justamente junto a la cama. El sonido parecía ser un animal, un animal fuerte, grande, trascando contra la pared como si quisiera entrar. En ese momento, la mamá de Caroline dormía en la misma cama que ella, tras haberse separado de su padre. Caroline la mueve y logra despertarla. La madre escucha aquello y, asustada pregunta, ¿qué es? Por supuesto, ninguna de las dos sabe de qué se trata, les da mucho miedo. Bueno, porque está ese ruido rarísimo y de pronto comienza a haber este movimiento. Y justo arriba de donde duerme Caroline, hay una imagen que se suelta, un cuadro con una imagen religiosa que se suelta, cae y la golpea en la cabeza, provocándole nada más el golpe y una pequeña lesión que la desmaya. El golpe la deja momentáneamente desmayada. Piensan que es un terremoto, pero bueno, no habían sentido tanto, están ahí un rato, quédate despierta. No pasa nada, todo tranquilo, muy bien. Noches como esa ocurren varias veces. Un día, la mamá de Caroline está muy enojada porque aquello sigue ocurriendo, los arañazos en la pared, los arañazos en el techo, las cosas que caen. Le pregunta, ¿qué rayos hizo? Así es que la chica, una chiquilla de 13, 14 años le comenta a su madre qué fue lo que ocurrió, cómo le dio aquel libro de los que había traído a su hermano, que en realidad era un asunto meramente de gusto, de haber leído, no era una maldad. La mamá evidentemente se preocupa y lo que hace es colocarle bajo la almohada la Biblia con el Salmo 91 abierto. Con eso el fenómeno se calma, desciende radicalmente, pueden descansar hasta que cuando cumple 15 años tiene un accidente de bicicleta. El accidente de bicicleta es un accidente casual, ella cae de la bicicleta y se lesiona el coxis, lo que hace que se quede incapacitada durante varias semanas porque es una fractura de coxis y desvío de columna vertebral. Y entonces ocurre una situación muy rara, estando en cama una de esas noches, aquel ser regresó. Ella pudo verlo, lo describe como un hombre alto, vestido de negro, que llega en sus sueños. La sujeta con fuerza del brazo mientras ríe, ella lo describe como una risa malévola, la sujeta del brazo y la muerde. Instante en el que ella despierta, se incorpora, ve su brazo y tiene una mordedura en el brazo y acto seguido comienza a sangrar de la nariz. Y todo aquello se vuelve muy raro porque llega la madre y la encuentra sangrando con el brazo, quejándose, está horrorizada por todo esto porque lo que acaba de soñar se acaba de materializar enfrente. El sacerdote de la iglesia, cuando escucha todo esto porque la llevan con el sacerdote, la regaña, le reza, la bendice, pero no hay gran cambio. No, sigue viendo aquella figura que se aparece, ese hombre vestido de negro alto, que se aparece y hace maldades, los ruidos, hasta que un buen día se encuentra con un grupo de franciscanos, de frailes franciscanos, que eran personas que describe como muy buenas, personas muy devotas, de mucha caridad, que durante semanas la acompañan con oración. Visitándola en donde está, la acompañan con sus oraciones, llegando incluso al punto en el que ellos mismos eran atacados espiritualmente. Describe que, en un cierto momento, estuvieron a punto de accidentarse cuando regresaban al perder el control del auto. Con el paso de los días, aquellos frailes franciscanos recogen todos los libros, se los llevan y se encargan de destruirlos. Ellos se encargan de destruirlos. Ella comenzó a recuperarse, según nos narra a partir de ese momento. Cabe señalar que cuando todo esto ocurre, cuando inicia todo esto, Karolai era una chica atlética de unos 13, 14 años, fuerte, sana, deportista. Cuando los frailes se llevan los libros y aquello desaparece de su vida, Karolai pesaba 37 kilos. Karolai pesaba 37 kilos, casi no podía sostenerse, estaba anémica, esquelética, sin dormir. La estaba llevando a la muerte. A partir de ahí, recupera su vida, poco a poco. Hoy en día es una persona adulta, una persona sana, con familia. Y aquello, aquello ha quedado como un terrible recuerdo. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.